Está poniendo atención, tengo algo que contarle Alguna vez fuimos humanos Con pensamientos eternos rondando en la cabeza El hombre dio muchos de sus pasos Todo el entorno era verde y saludaban las sirenas Los sauces no, no dejaban de hablar Eran los tiempos de navegar Flotando en medio de razonar Buscando el porqué deslumbrarse Buscando el porqué deslumbrarse Aquellos tiempos habían aires tan buenos No había corrupción, engaños, tampoco había máscaras La luna era la única luz de la noche No era necesario un interruptor ni la ampolleta Inexistente los invento mundano queriendo reemplazar Abrazos y caricias, miradas profundas y sinceras Vive, consciente, vive, esto es real Aquellos tiempos de navegar Aquellos tiempos sí que había que pensar para nombrar Eran los tiempos de navegar Eran los tiempos de navegar Deslumbrarse Deslumbrarse Queriendo ser más Deslumbrarse 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 Deslumbrarse